¡Ola, ola, ola, yeaa! Echo de tambores, ritmos negros en Perú Del África a Chincha, a Zama Cueca con Lundu Y en Bapá, malandroñeque, dame golpe de cajón De Pititi, de Macario, y de Caito, sí señor Y en Bapá, malandroñeque, que retumbe el calle Con chocolate en el refrique, Ronaldo Campos en el cajón Queco de cajones, ritmos negros del Perú De Cañete a Chincha, Zama Cueca con Lando Queco de cajones, ritmos negros del Perú Tiene sangre negra y moreno el corazón Tiene sangre negra y moreno el corazón Y en Bapá, malandroñeque, dame golpe de cajón De Pititi, de Macario, y de Caito, sí señor Y en Bapá, malandroñeque, que retumbe el calle Con chocolate en el refrique, Ronaldo Campos en el cajón Queco de cajones, ritmos negros del Perú De Cañete a Chincha, Zama Cueca con Lando Queco de cajones, ritmos negros del Perú Tiene sangre negra y moreno el corazón Tiene sangre negra y moreno el corazón Eh, oh eh, oh eh, dame golpe de cajón Alzón, alzón, coca, jirri, ringa, ringa, ringa Dame golpe de cajón Alzón, alzón, barco y ron y dicen que Oh eh, oh eh, dame golpe de cajón Alzón, alzón, chocolate y ringa, ringa, ringa Dame golpe de cajón, alzón, alzón Y los negros dicen